Estás odiando y más directamente a Cristo. No odies a los médicos fiscales. Estás odiando a Cristo. Fiscales, no me odien a mí. Están odiando a Cristo. Ah, eso sí ya me confiere a mí. Porque, nah, el padre cae gordo. Sí, cae gordo. Si cantimbras. Aceito, aceito. Ya que se vaya. Pues nada más que me diga. Ya. ¿Cuál es el problema? Bueno, como ahora estamos hablando de género. Pues ya no voy a decir el problema. Porque estoy haciendo violencia de género. Es la problema. Puedo decir la café. O el café de pipí de guagua. De pa' de mato. ¿Qué frase es eso? Bueno, pero eso empezó con esto. Que no todos somos mexicanos, hombres y mujeres. Pero alguien empezó. Ya con eso. Y empezó el show. Ahora ya no hay mexicanos y mexicanas. Hay mexicanes. mexicanos, mexicanos. Ahora ya hay de todos. Ay, ¿a dónde vamos? Como dice ese. ¿A dónde vamos a parar? Sí, está pujando porque ya no sabe dónde va. Tenemos que honrar a Dios Padre. Y por lo que les estoy diciendo, no quiero sembrarles odio. Porque es lo que menos quiere Dios Padre. Un papá quiere que se lleven bien todos sus hijos. Los de derecha y los de izquierda. Los prietos y los colorados. Los blancos y los amarillos. Todos. Dijeron que todos. Como la viejita. Dijeron que todas y todas. Bueno. Todos. No podemos nosotros hacer exclusión. Que la iglesia es inclusiva. Siempre lo hacemos. Y no soy él. Bienvenido. Tú también. No. Pero está bienvenido. Ahora se espantaron de que el Papa dijo a los jóvenes. Aquí la iglesia aceptaba de todo. Ay, el Papa dijo que de todo. ¿Cuándo? Siempre ha aceptado de todo. Cristo aceptó a Judas. Cristo aceptó a Mateo. Caigordo. Qué apóstol tan grande y hasta aquí. Disfrutamos de su evangelio. Es el que nos acaba de hablar. Entonces. La iglesia siempre ha sido inclusiva. Inclusive me aceptó a mí. Diría a San Pablo que soy como un aborto. Bueno, me parece. ¿Saben cómo me decían? En el seminario. En filosofía. Me decían. Me decían. Se encarijó contra mí un religioso. No digo quién. Porque sé su nombre. Y me decían. Tú cállate. Intento de aborto. Me dijeron intento de aborto. Y yo me loqué. Ahora no. Porque fue un intento. Me lo intentaron. No. Aquí estoy. Fui un intento. Pero pobres de los que sí lo hicieron. Quitemos el aborto. Para agradar a Dios Padre. No dejemos que entren las ideologías. Para agradar a Dios Padre. No odies a tu suegra. Para honrar a Dios Padre. No odies al Padre sebeiano. Para honrar a Dios Padre. No odies a nadie. Ni al perrito que llegó y se comió tu gallina. Padre maté a un gallo. ¿Por qué? Que diga. Mate a un perro. ¿Por qué? Mi gallo era bien. Y se lo devoró a tu gallo. Pues qué gallo tan menso. Póselo. Ni las plumas de jorca ni el perro. Y entonces fui. Y le dio un malazo. Oye. Pobre perro. Usted ni hambre. Si es que se coma sus gallinas. Yo no tengo. Que te di una mordida. Uy. Me han mordido diez. Y no les digo no. Porque se les va a antojar. Pero si los perros me han mordido. Y ya. Entendamos. Hoy estamos celebrando a Dios Padre. Pero se tiene que prolongar. Fíjate a quién estás odiando en este momento. Aparte de tu suegro. Fíjate a quién estás odiando. Aparte de tu hermano. Que se quedó con todos los terrenos. Y te dejó sin nada. Fíjate a quién estás odiando. Aparte de ese sacerdote que dijo. Parece que verías un idiota. Y sigue. Pero no más poquito. Fíjate en quién estás ahorita odiando. Y te vas a dar cuenta que no vale la pena. Si quieres contener contento a Dios Padre. Hace un rato que no estaba lloviendo. Parece que se iba riendo. Hasta me volteé y lloraba. Se viene riendo. Iba yo caminando. Pero cuando veía me están viendo. Vamos a cinturita. Porque venía yo caminando. Y vi que trae una imagen de Dios Padre. Y vi que vi que se estaba riendo. Y dije. Ah Chihuahua está contento. Ya. Después me volteé. Pero no, no está bien. No sé cuál. Si saben que está soplando. En la descripción que hicieron para la imagen. Dijeron que estaba. Por eso está así. No es que quiera beso. También quiere beso. Está siendo así. Ya leyeron lo que me dijo a Sorio Eugenia. Ya me hicieron. Ahí viene ese libro que andan trayendo por ahí. Bueno, ahora sí. La mejor manera de honrar a Dios Padre. No vantes a misa. Confiésate. Comulga. Pórtate bien. No odies a nadie. Y vas a ver. Cómo va a estar Dios Padre contento contigo. Yo me acuerdo de esa canción que me hizo chillar. No sé si se la sepan. Se llama. Yo vi llorar a Dios. ¿Se la sabe? Me hace chillar. Ya pasaron los años. Ya soy sacerdote. Y todavía sigo. Pensando. Yo vi llorar a Dios. No se la sabe. No sabe nada. No se la sabe. Dice. Anoche soñando he visto a Dios llorando jamás lo olvidaré. Ahora que estoy despierto aún me parece cierto. Yo quiero contar al mundo lo que soy. Alguien que estudió. Yo digo que sí lo vio. Lo soñó pero lo estuvo bien. Dice. Yo vi llorar a Dios. Y al preguntar por qué lloraba. Me contestó el Señor. Que por nosotros se apenaba. ¿Por qué ya no seguimos sus santos mandamientos? Y nuestros pensamientos se alejan de su amor. Y me habló con triste voz de tanto niño. De la miseria atroz. Y la conclusión. ¿Por qué si le queremos y le necesitamos? ¿Por qué no terminamos de hacerlo? De veras que si uno de esos méndigos que andan promoviendo el amor por las ideologías. Ve cómo está sufriendo Dios. Les apuesto que cambiaba. ¿Por qué creen que yo dejé otras cosas en las que andaba metido? ¿Por buena gente? No. Porque sé que estoy haciendo sufrir a Dios. Ya no lo hagamos sufrir. Ya reciba así otra canción. Entonces lo voy a terminar. Lo voy a terminar aquí. Dando repertorios de canciones. Por lo mientras vean. Está en internet con Marco Antonio Bastos. ¿Sí? Yo vi llorar a Dios. Y hay otra que se llama. Yo vi reír a Dios. Esa sí está mejor. Pero pues. Si alguien quiere chillar. Pues chill. De fin. Hablamos de nuestra profesión de fe. Me pedía por el mismo. Siste en sí. Recibió por nuestra. Renuncian a Satanás. Sí. Renuncian a todas sus obras. Sí. Renuncian a todas sus relaciones. Sí. Renuncian a todas sus relaciones. Creo. Creen en Dios. Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Sí. Creo. Creen en Jesucristo como un icónico. Señor nuestro que nació de María Bíblia. Apareció. Apareció. Creen en Dios. Creen en Dios. Vamos a ir cantando. Una vez que coronemos a Dios Padre. Y ya empiezan a traer las ofrendas. Primero lo coronamos. Creen en Jesucristo como un icónico. Creen en Dios. 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 Hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre. Hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Es los brazos que le van a alegrar. Las cuentas de Dios. En tus manos divinas de Padre. En tus manos divinas de Padre. Hemos puesto, Señor, nuestro mundo. El trabajo de unidad los hombres. Con abrazos de esfuerzo común. En tus manos divinas de Padre. En tus manos divinas de Padre. Hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Esta tierra labrada con pena. Donde brilla me la da dolor. En tus manos divinas de Padre. En tus manos divinas de Padre. En tus manos divinas de Padre. Hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Nuestro mundo camino hacia el cielo. Nuestras almas sangrientas de ti.